¡Hola! Soy Sofía y esto es The Biologista Prentice. Recientemente fue llegada a cabo en Anaheim, California, la Expo D23. Es el club oficial de fans de The Walt Disney Company. Y en esta expo se hicieron las presentaciones de las próximas películas de The Walt Disney y de Disney Pixar, como son The Good Dinosaur, Zootopia, Moana, Toy Story 4, Star Wars, Coco, que por cierto está basada en la tradición de Día de Muertos de aquí de México, Capitán América Civil War y la tan esperada Finding Dory. ¿Pero qué voy con todo esto? Pues el día de hoy les voy a hablar de la biología detrás de los animales de esta emblemática película de Pixar, Finding Nemo, o como la conocemos aquí en México, Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es una película de animación producida por la compañía Pixar Animation Studios y ganadora de un premio Oscar. La historia se basa en este pez payaso que se llama Marlin, que está buscando a su hijo Nemo y que va en compañía de su amiga inseparable Thor. Nemo, al igual que su papá, es un pez payaso de nombre científico Amphibre Nocellaris de colores naranja y blanco. El pez payaso es una especie de pez de la familia Pomecéntride y forma parte de los paisajes de arrecife de coral de los océanos Indo-Pacífico, cual vive conjuntamente con las anémonas. La reproducción del pez payaso es muy compleja porque varios individuos son hermafroditos facultativos y viven juntos en la misma anémona. El individuo más grande es siempre una hembra y el segundo en jerarquía, por orden de tamaño, es siempre el macho reproductor. Todos los demás peces son machos en estados diferentes de madurez. Si muere la hembra, el macho más agresivo y grande del grupo cambia su sexo a hembra y el segundo pez payaso más grande y agresivo se convierte en el macho alfa o reproductor. Dory es un pez hirujano azul y negro Paracanthus hepatus y sufre de amnesia anterógrada o falta de memoria a corto plazo, perteneciente a la familia Acanthuride. Es el único miembro del género Paracanthus. Chomp es un tiburón maco, Isurus oxirincus y compañero de Bruce y Ancla en el grupo de poli para tiburones vegetarianos. Suele ser muy impulsivo con los peces, pero creo que son sus amigos y obviamente odia a los delfino. Tiburón maco es un tiburón ovivíparo con camadas de entre 4 y 8 fetos, máximo conocido de 16. Cuando este tiburón tiene a sus crías en su vientre, las crías más desarrolladas se comen a sus hermanos y a los huevos, pero sobre todo recordemos, los peces son amigos, no comida. Al menos eso decían en la película. Burbujas. Es un pez hirujano amarillo cebrastoma flavensis y al parecer sufre de un trastorno obsesivo compulsivo con las burbujas. Estos peces se distribuyen en el océano pacífico y se alimentan principalmente de plankton, algas filamentosas y de varias macroalgas. Es por eso que es una de las especies más utilizadas en el control de algas por medios naturales. D. es un pez damisela blanco y azul, Dacillus melanurus, con delirios esquizofrénicos y que cree que su reflejo en el cristal es su hermana a la cual bautizó como Flo. Pero en realidad este pez es especie de la familia Pumacentride y es habitante de los arrecifes coralinos en aguas del océano Indo-Pacífico. Su coloración peculiar y resistencia lo han vuelto muy popular para su venta en las tiendas de mascotas. Gil. es un pez ídolo moro del nombre científico Sanclus cornutus. Y es la única especie del género Sanclus, que a su vez es el único encontrado en la familia Sanclide. Es un pez marino del orden de los persiformes, distribuido por aguas tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico. Estos peces se caracterizan por sus espinas en las aletas dorsales. Globo, como su nombre lo dice, es un pez globo de nombre científico Diodonolocatus. Lo que caracteriza a esta especie es que son venenosos, ya que están cubiertos por tetradotoxina, que se encuentran en la piel y en las espinas. Además, su hocico termina en pico y tienen lo que parecen ser cuatro dientes que les permiten romper las conchas y abrir a los cangrejos de los cuales compone su dieta. Gloo Gloo es un pez abuela real perteneciente al océano Atlántico, de color púrpura y amarillo, de nombre científico Grama Loreto, que está obsesionado con la higiene y los gérmenes. Pero en la vida real estos peces se alimentan de octoparásitos de otros peces. Y por último tenemos a Jax, que es perteneciente a la familia de los camarones limpiadores, de nombre científico Lisomata ambionensis, de coloración blanca y roja y con un acento francés, quien se preocupa por mantenerla limpia la pecera cada vez que se ensucia. Y esto no está muy lejos de la realidad, ya que estos camarones generalmente recogen y comen parásitos y tejido muerto. Y estas fueron algunas características y biología detrás de los personajes de esta graciosísima película de Disney, que en realidad a mí me gusta bastante. Y por cierto, antes de terminar este video, alguien me escribió preguntándome si tenía algún correo postal a donde mandarme cartas o cosas o libros o lo que sea. La dirección se la voy a dejar abajo en la descripción, por si quieren y gustan mandarme algo, ahí está. Esto es todo por el video de hoy, recuerden seguirme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye. Dori, heaven knows what you're saying. See, he's swimming away. Come back. He's not coming back. You offended him. Maybe a different dialect. Dori. Dori, this is not whale. You're speaking like upset stomach. Maybe I should try humpback. No, don't try humpback. Dori, this is not whale. 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 Dori, this is not whale.